Regla número 1 En el libro de Joey Wheeler Jamás huir de ningún duelo Empieza el duelo Activaré mi carta mágica Bronco te hundirás Y yo iré a la cima Y tú no podrás escapar Wheeler Dame el mejor de tus ataques Es tu turno Mike Activaré mi carta mágica Bronco te hundirás Y yo iré a la cima Y tú no podrás escapar Wheeler Dame el mejor de tus ataques Activa el escudo mágico ¡Ah, no! Esta carta mágica Es tu turno Mike Activaré mi carta mágica Esta carta mágica Esta carta mágica Usaré polimerización para fundir a mis monstruos Nada mal, Dolphin ¿Por qué no mejor te preocupas por tu estrategia Mientras yo me ocupo de la mía? ¡Ay! ¡Ay! Es tu turno Mike Vamos corazón de las cartas Dame una señal Es tu turno Mike Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo Apuesto que saldrás gritando de aquí Es tu turno Mike Activaré mi carta mágica Activaré mi carta mágica Parece que alguien está cerca de perder su alma Y creo que ese alguien no soy yo, querido ¿Algún último deseo? Esta carta mágica Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo Apuesto que saldrás gritando de aquí Es tu turno Mike Eso es Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado ¡Has activado mi trampa! ¿Qué es eso? Es tu turno Mike ¡Ay! ¡No puede ser! Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio Y aquí voy Vaya ¡Qué gran jugada! ¡Renace el monstruo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es tu turno Mike! ¡No puede ser! Pondré esta boca abajo Y esta Es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Ay! ¡Yo soy el rojo del duelo! ¡Vaya duelo, eh! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No! Esta carta mágica ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! Sabía que podría derrotarte, pero nunca imaginé que fuera tan rápido ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Jajajajaja! ¡Es tu turno, Mike! No sé qué hacer. Si gano este duelo, perderé a Mai para siempre. Pero si dejo que ella gane, yo seré el que desaparezca. ¡Este duelo aún no termina! Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo. Aposa que saldrás gritando de aquí. ¡Es tu turno, Mike! ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta! ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Convocaré al majo del tiempo! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah, y no puede ser! Esta carta mágica Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo Apuesto que saldrás gritando de aquí Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno, Mike! ¡Activa la carta mágica! ¡Activa la carta mágica! ¡Activa la carta mágica! ¡Activa la carta mágica! ¡Jajajajaja! ¡Bronco te hundirás! ¡Y yo iré a la cima! ¡Y tú no podrás escapar, Wheeler! ¡Dame el mejor de tus ataques! Estoy seguro que hay algo en mi baraja que puede ayudarme ¿Qué podrás ir? ¡Vamos corazón de las cartas! ¡Dame una señal! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! Parece que alguien está cerca de perder su alma Y creo que ese alguien no soy yo, querido ¿Algún último deseo? ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio! ¡Y aquí voy! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Bronco me vean...! ¡U ... hor! ¡Miren! ¡Una un monstruo de los cristal vemos! ¡Esta carta mágica! ¡Usaré polymerización para medir a mis monstruos! ¡Nada mal, Dolphin! ¿Por qué no mejor te preocupas por tu estrategia mientras yo me ocupo de la mía? ¡Convocaré al mago del tiempo! Si quieres perder este duelo, entonces no te detendré. Daré mi ataque final. ¡Repárate! ¡Es tu turno, Mike! ¡Suscríbete al canal! Eres el amigo más cercano que he tenido y cómo te pagué, ofreciendo tu alma a un loco que me prometió poder. Haré que se arrepienta de haber conocido a May Valentine. Vaya, las probabilidades de ganar están en mi contra. Pero debo continuar hasta el final. Mira, yo no quiero perder. De hecho, no quiero que ninguno de los dos perdamos. Por eso estoy haciendo hasta lo imposible. ¿Listo? Empieza el duelo. Esta carta mágica. Esta carta mágica. Esta carta mágica. La carta mágica. ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Corre! ¡Pronco te hundirás! ¡Y yo iré a la cima! ¡Y tú no podrás escapar, Willer! ¡Games el mago de tus ataques! ¡Ja ja ja! ¡Predame! 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 ¡Oh, y uno puede ser! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, y uno puede ser! Parece que alguien está cerca de perder su alma. Y creo que ese alguien no soy yo, querido. ¿Algún último deseo? ¡Es tu turno, Mike! ¡Activa el escudo mágico! ¡Activa el escudo mágico! ¡Activa el escudo mágico! Con Shinzo de mi lado, tú y tus cartas de trapas son historia antigua. ¡Es tu turno, Mike! ¡Oh, y uno puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta carta mágica! ¡Agujero oscuro! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Si quieres perder este duelo, entonces no te detendré! ¡Daré mi ataque final! ¡Prepárate! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Agujero oscuro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres perder este duelo, entonces no te detendré. Daré mi ataque final. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Será tu final, Winter! Y en caso de que aún no lo hayas asimilado, te lo repetiré. ¡Jóvena de este duelo! ¡Es parte de mi plan! ¡Azaltatumas! ¡Esta carta mágica! ¡Agujero oscuro! ¡No puede ser! Si quieres perder este duelo, entonces no te detendré. Daré mi ataque final. ¡Prepárate! ¡Vamos, corazón de las garras! ¡Dame una señal! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! Parece que alguien está cerca de perder su alma. Creo que ese alguien no soy yo, querido. ¿Algún último deseo? ¡Convocaré al majo del tiempo! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Estoy listo! ¡Revelo la carta mágica! ¡Navo Gracioso! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Eres el amigo más cercano que he tenido y cómo te pagué! Ofreciendo tu alma a un loco que me prometió poder. Haré que se arrepienta de haber conocido a Mai Valentine. Calerado Speaker 38 ¡Bo y magna! Vaya, las probabilidades de ganar están en mi contra, pero debo continuar hasta el final. ¡Gracias!